¡Hey colegas! Aquí Keren y ya estamos en el vídeo de la descarga de este gran juego de Pokémon O-Won. Bueno, es Pokémon más bien dicho, ¿no? Pero es un Pokémon MMORPG que, ¡ostra! Este sí que mola bastante. Así que, como es un poco tedioso el descargarlo porque tienes que tener Discord y demás, bueno, os lo voy a explicar ahora, ¿no? En la página web oficial, que es esta, tienen la sección de descargar. Bueno, ya que estamos, pues vamos a mirar un poquito la página, que simplemente tiene Wills, que sí, Competitivo, Raid y todo eso. Tiene la sección de descargar, pero necesitas Discord para descargar el juego, ¿vale? Mucha gente no tiene Discord, no quiere instalarlo, lo que sea, así que yo simplemente en la descripción, veis en la descripción y pincháis el enlace que tengo ahí que pone Descargar Pokémon y le dais ahí. ¿Vale? O sea, no tenéis que instalar Discord ni nada, simplemente ahí os llevará a esta página de AdFly, que esperamos los cinco... Esto no lo hagáis ni caso, ¿vale? O sea, simplemente le dais aquí a X, esperáis cinco minutos y le dais a saltar publicidad. Cerráis la página de esta, de AdFly, porque es que algunas veces, ahora en vez de publicidad sale siempre esa mierda de que, ah, le da un virus y demás. No, no hagáis caso, simplemente esperáis los cinco mil segundos y le das ahí a saltar página o ir a la página. Y aquí le damos aquí a Descargar, le damos aquí a Descargar de todos modos y ya aquí se os irá descargando, ¿vale? Aquí, este de aquí, P1 Setup entre... hombre, yo lo tengo entre paréntesis entre uno porque ya lo tengo descargado, así que ya una vez descargado vamos a instalarlo. Pues aquí tenemos el P1 Setup, así que le damos dos clics y lo abrimos. Y ya nos saldrá el menú de instalación, yo directamente lo instalo tal y donde sale. Damos que sí, damos que sí aquí, que le creamos un acceso directo si queremos, yo no quiero porque ya lo tengo ahí puesto, pero si queréis un acceso directo en el escritorio, ahí lo ponéis y instalamos. Es muy fácil esto, no tiene ninguna pérdida. Y listo, después de unos buenos minutos, porque tarda bastante en instalarse, le damos aquí a Finish y si queréis ya que se abra el launcher, pues le activáis y listo, vamos a darle para que nos abra el launcher y lo primero que hará es actualizar el juego, ¿vale? Aquí lo tenemos y veremos aquí que hay dos barritas que se están cargando, así que hay que esperar a que se carguen las dos y ya entonces le podremos dar a Go, porque lo que hacen estas barritas es actualizar el juego, ¿vale? Así que dejarle hacer su trabajo, que no pasa nada. Y listo, ya lo tenemos, así que le vamos a dar a Go y ya está, no hay nada más que hacer. Solo eso, o sea, no hay que meter ni Rooms, ni yo qué sé, que si actualizar Java, que si no sé qué, no sé cuánto, que daba un montón de fallos el PokéMMO. Por ejemplo, que me acuerdo yo que me decíais mucho, ¡Ay, Kylen, es que no me va esto, es que no me va lo otro! Y es que era un poco tedioso, ¿vale? Así que simplemente esto es instalar este EXE y ya está, no hay que meter Rooms ni nada, o sea, súper fácil. Yo creo que hasta por eso mismo, los que no podíais jugar a PokéMMO, os vais a pasar a este juego. Ahora, ¿qué? Necesitamos una cuenta, así que le damos a SingUp, que está aquí, en azul. Le damos aquí. Así que lo que tenéis que hacer es elegir un nombre, por ejemplo, yo Pepita, no me voy a crear la cuenta, ¿no? Una contraseña o la misma contraseña, un mail, punto es, yo qué sé, cualquier cosa, ponemos el mismo mail, imaginaos que es el mismo mail, ¿vale? Y aquí tenemos que meter este código de aquí, que es S-TARA-VIA, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando estemos aquí, le damos a SUMIT y listo. Lo que nos pedirá luego es como un código, ¿vale? Que tenemos que verificar. Ese código se nos mandará al email que hemos puesto aquí, ¿vale? O sea, entráis al email que tenéis, que lo habéis puesto, y os saldrá un mail de PokéWon, ¿vale? Mirad bien en la bandeja de no deseados, yo qué sé, en la bandeja de spam, en todos lados, ¿vale? Porque lo mandan, ¿vale? Porque yo me he asegurado de que lo manden. Y copiáis el código y lo pegáis. Un buen consejo es darle CTRL-C para copiar. Lo seleccionáis, claro, y luego cuando salga, por ejemplo, aquí, le dais CTRL-V y se os pega. Y le dais a aceptar, ¿vale? Simplemente eso. Y ya, con todo hecho, ya con la cuenta, el juego instalado que nos toca, pues loguear y disfrutar del juego, ¿no? Así que, vamos allá. Eso sí, una cosa que no contábamos es que mucha gente... Uy, mira, me ha dejado mal. Os iba a comentar que hay mucha gente jugando ahora a este juego. O sea, porque todos los que jugaban a PokéMMO y los que estaban jugando a Pokémon Revolution Online, se están pasando a este juego. Por lo tanto, solo tienen un servidor y está petao. O sea, si se te queda logueando, ¿vale? O sea, que se está ahí pensando para entrar. No os preocupéis. Dejarlo ahí, que vaya entrando, porque es una cola que tienen, ¿vale? Y cuando os toque, pues entráis. Y ya está, lo dejáis ahí y no pasa nada. Así que, espero que os sea útil esta guía. ¡Hala, mira, un traje! ¡Ay, que no ocurris de esos, tío! ¡Cómo molan! Lo he dicho. Que espero que disfrutéis mucho del juego, que disfrutéis ahí al máximo. Porque si queréis cualquier cosa, me tenéis aquí en Killen como personaje. Seguramente empiezo a hacer guías de este juego y PokéMMO lo dejé un poco parado, porque este me está gustando más, ¿eh? Me está gustando más. Así que lo he dicho. Que lo disfrutéis y hasta la siguiente. ¡Chao!